De tanto que la aprendo No se ni lo que hago Ella me esta consumiendo Mi madre esta llorando Ya no se que estoy haciendo De tanto que la fumo loco Ya me estoy volviendo De tanto que la aprendo Solo en mi habitación Me gano la tentación Fumando de ese cristal Que cada vez me deja mas mas La gente me empieza a juzgar Toda mi familia ya me mira mal Me dicen que si no le pienso parar Miro la alaira Miro la espera Y la gota se empieza a acabar Y hasta loco me voy a quedar Por ese cristal Que no deje de fumar Mi madre y mis hermanos Empiezan a agüitar Porque me volve a drogar Perdón madre mía No quería decepcionar Perdón por hacerla llorar Se que esta vida Tardo o temprano Tendrá que acabar Y solo Dios Me podrá buscar Yo solamente pienso En fumar Esa maldita sensación O puede escapar De la maldita drogadicción Mire mi reflejo Me dije Como estas pendejo Mi madre cansada De darme consejos Y yo por pendejo No los quise tomar Imagínate lo gancho Que yo sentí Cuando mi madre me dijo Yo creí en ti La promesa Yo rompí Como crees que me sentí Todo mi mundo Se me derrumbó Al escuchar esas palabras Mi vida terminó No supe que hacer En ese momento Quería desaparecer Como quisiera Volver al ayer Pero no se va Poder Te pido perdón Por no ser Lo que quería Abogado O policía O tal vez Doctor En vez de eso Le tocó Otra cosa peor Pero usted nunca Se rendió Me sentía Una porquería Porque solo me iría Fumar de ese químico Todos los días No se lo que pasó De un momento a otro Mi vida ya cambió La muerte ya me abrazó Y me jaló del brazo Me dijo Faltan unos pasos Para irnos al panteón Le dije Santa muerte Estoy A su disposición A su disposición Amén De tanto que la aprendo No se ni lo que hago Ella me esta consumiendo Mi madre esta llorando Ya no se que estoy haciendo De tanto que la fumo loco Ya me estoy volviendo De tanto que la aprendo Triste agonía Amarga es la vida A la deriva Por esta mi esquina La muerte A vecina delirios Enfermo Me mete jodida La crisofrenia Y la paranoia Forja de estresa Coraje y jimson Días y noches Hablo con demonios Mis copas me dicen Puntos Psicopatas Entre lojeras Locuras Amenazas Drogas La asentiva Aditiva Me acaba Casi me atrapa El hechizo De su chamán Ja 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 Pues no mas nada Pues no mas nada No va a lograr Pues no mas nada Pues no mas nada No va a lograr Nada carnal Aquí rola que ya queda poca Baila la gota Como la проводacha Estilo maniaco Le vas a pote-truchas Si pasas por este laret Ando en el juego Perdido y prendido Baila la gota Como la fluidacha Would be ara hop- 것이 La tactical maniaco Le vas a pote-truchas Si pasas por este laret Ando en el juego Perdido y prendido Ando en el juego Perdido y prendido Perdido y prendido De tanto que la aprendo No sé ni lo que hago, ella me está consumiendo Mi madre está llorando, ya no sé qué estoy haciendo De tanto que la fumo loco, ya me estoy volviendo De tanto que la aprendo Y yo sé que si la aprendo terminaré en el avión, en el avión Nadie sabe cuando la muerte viene, como quiere este loco no le teme Tal vez mañana me lleve y si me lleva con ella me voy Agradecido porque viví hoy, hoy aquí estoy Dándole duro pa' dela, prendo la vela Gracias por la comida que me dices abuela Gracias abuelo, mi padre orgulloso que está en el cielo Perdón de madre por todo lo que me sé, sé que ya son más pinches cicatrices Pero la vida es así, lo chingón de mi padre lo aprendí Sigo mi camino por la acera, sé que la muerte gana tiene espera Vamos a cien siempre por carretera, sé que la vida también es culera Compas, pese de este cero y este culero, que haya traiciones solo por dinero Vengo del guero, tal vez mañana me vaya Pero nunca tiro la toalla Hay traiciones y amores, la vida loca no es de colores Vengo del barrio, del vecindario, la parte checa no tiene horario Tengo un ángel que me cuida, vida loca sin salida Prendo la mecha y pa' arriba Tengo un ángel que me cuida, vida loca sin salida Prendo la mecha y pa' arriba De tanto que la prendo No sé ni lo que hago, ella me está consumiendo Mi madre está llorando, ya no sé qué estoy haciendo Volviendo De tanto que la fumo, loco, ya me estoy volviendo De tanto que la prendo No sé si no